Hola, hola, hola gente hermosa, bella, preciosa, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a preparar taquitos de asada, taquitos de carne de asada. Muy fácil, súper deliciosos, hechos en casa. ¿Qué más pedir? Espero que te guste este video. Si estás pasando por acá por primera vez, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Déjame tu like que me sirve de mucho y sin nada más que decir, ¡corre video! Bueno, para esta receta voy a mostrarles qué tipo de carne voy a estar usando. Voy a usar carne para asar. Vamos a hacer esos taquitos de asada, súper deliciosos. Ustedes vean cómo yo los preparo. Espero que les guste. Y vamos a comenzar a sazonar nuestra carnita para esos taquitos. Para sazonar nuestra carne vamos a usar poquitos ingredientes, bien sencillo y va a quedar súper deliciosa. Voy a comenzar poniéndole un poquito de adobo goya. Hay personas que les gusta que lleve bastante. Esto es casi las 5 libras de carne. Ahí le voy a continuar poniendo media cucharadita de consomé de pollo. Y le voy a poner un cuarto de pimienta granulada. Pimienta granulada. Aquí está. Aquí está. Me encanta que lleve esto porque huele tan rico y bien molidita. No se imaginan ustedes. Entonces aquí voy a mezclar bien. Si tienen sal en polvo, pónganle sal en polvo. Yo la andaba buscando y no la encuentro porque me encanta ponerle. Y ajo en polvo. Y eso es todo. Porque este lleva ajo en polvo. El sazón goya para todo uso. Lleva ajo en polvo, pero no lleva cebolla en polvo. Entonces a mí siempre me gusta ponerle extra, un poquito más. Ya después que le hemos sazonado que está nuestro paladar como nos gusta, yo lo que hago es tapar y la voy a reservar. La voy a poner a descansar por 3 horas. Y esto si lo preparan una noche antes es súper delicioso, queda mejor todavía si lo dejan toda la noche. Pero yo lo voy a dejar solo 3 horitas y al ratito nos miramos. Ahí tenemos ya precalentando un sartén porque ya las 3 horitas de nuestra carne han pasado. Huele delicioso. Un olor bien diferente al que tenía al inicio. Vamos a ir poniendo la carne en el sartén precalentado. A medida va pasando el tiempo, la carne va a ir expulsando agua. Esa agüita hay que dejarla que se reseque en la misma carne. Y si ustedes no quieren esa agua, se la pueden botar. Y ya le ponen un poquito de aceite a su sartén. Si quieren hacer el proceso diferente, que no les gusta esa agüita. Para que se termine de coser bien, le voy a bajar la temperatura a la estufa. Y a fuego bajo ella se va a ir ahí dorando. Miren ella solita como se va dorando ahí sin tanto... Y esta carne no tiene mucha grasa, solo en las orillitas tiene grasa. Ella sola, sin poner aceite, solita. Yo voy a sacar esas dos piezas ya. Voy a sacar esas dos piezas en mi plato. No tiene que quedar bien blandita, al final les voy a decir por qué. Ya estuvieron nuestras primeras dos piezas. Miren, que no quede así suficiente. No es necesario que quede bien dorado. Ya esta que ya puse, le voy a subir la temperatura al estufo otra vez. Y ya cuando ya sea, ya yo vea que se va dorando, le voy a bajar bastante. Y así voy para que no se me quede arrebatada ahí. No, no es necesario que quede. Sobre el visible. Miren, ahí es que ya el agüita va bajando, ya bajó bastante, aquí voy a bajarle la temperatura y voy a tapar, miren cuánta grasa se ve ahí. Bueno, ya hace toda la carne, la tengo reservada acá, voy a esperar que se enfríe este sartén, lo voy a reservar así como está, porque lo vamos a necesitar. Y bueno, una vez nuestra carne está fría, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a poner en prensas aquí, las que pueda, y voy a cortarla en partes finas. Ustedes no saben que estos taquitos quedan súper deliciosos, y ¿por qué yo no lo hago cuando la carne está cruda? Porque cuesta más cortarla. Aquí la vamos a picar de la forma más fina posible, en otras cosas, burrito, y queda súper delicioso. Me está costando cortar un poquito la carne. Usted córtela lo más finito que usted pueda. ¿Por qué hemos cortado una parte? Miren, más o menos así. Bueno, yo no tengo la paciencia, ya usted sabe, por eso le digo lo más finito que usted pueda. No sé si por el cuchillo me está costando o no sé. Lo voy a echar en la cacerola que les dije que íbamos a reservar, que yo no la he lavado, en la misma donde freí. Miren, así como está. Ahí mismo. No sé si por el cuchillo que me está costando voy a probar con este. Definitivamente sí creo que era el cuchillo. Voy a ver mi perico. ¿Qué pasó, papá? Está pasando la gente en la ventana, ¿eh? Van arreglando un apartamento y los hombres pasen y pasen. Mi perico no le gusta ver gente que pasa ahí. No, lo estáis. No, lo estáis. No, lo estáis. No, lo estáis. Una vez tenemos ya la carne picada La vamos a poner otra vez al fuego Y ahí le vamos a dejar caer Tengo aquí una taza de agua Ahí va a agarrar Ahí vamos a dejar que se fermente, que herva Voy a tapar Y la dejamos ahí a fuego medio Les aseguro que esa carnita va a quedar súper deliciosa para sus taquitos Una vez miren su carnita está hirviendo, obsérvenla Una vez esté hirviendo, en ese momento ustedes ya prueben cómo está Si le hace falta un poquito más de sazón o sal o que ustedes quieran ponerle Y ya le... No, no es lo que ustedes quieran ponerle, es lo que yo le puse Porque así es como queda de rica Si ustedes le quieren poner más sazón goya o sal o pimienta Cualquiera de las cosas esas Pueden ponerle un poquito más si desean Vamos a dejar que la mayoría de agua se seque Y que quede un poquitito de esa nada más ahí Para que nuestra carne no quede reseca Les aseguro que tiene un sabor Súper delicioso Y allí a fuego medio Ya nuestra carne ya está lista para servir, para hacer nuestros taquitos Queda súper deliciosa, se los aseguro Y si ustedes la prueban, por favor déjenme en los comentarios También pueden buscarme en Facebook con el mismo nombre Entonces si ustedes gustan buscarme, estoy con el mismo nombre También tengo mi página de Facebook Donde publico de todo un poco también de vez en cuando Entonces si usted quiere ayudarme a crecer por ese medio también Puede irle a dar like a la página de Facebook Y allá le esperamos También tengo Instagram, casi no lo uso Tengo también el Twitter En el Twitter los videos están automáticos Que automáticamente los de YouTube Cada uno de los que yo publico Se van automáticamente a... Se van a Twitter Pero allí casi nunca entro Tengo más de un año de no entrar Pero sí estoy segura que los videos ahí están publicados Porque yo los he puesto automaticados Entonces esto fue todo por el día de hoy Los quiero mucho Gracias por ver Espero que les sirva esta receta Y nos miramos en el próximo video Si Dios nos permite Abrazos y besos en Cristo Jesús Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!